En el Atlántico sabemos de la importancia del campo y de nuestros campesinos. Al poner el campo a toda marcha, impulsamos la reactivación económica del departamento y llenamos de vida nuestro campo. 2,253 campesinos en 22 municipios del departamento están viviendo los resultados de esa revolución, gracias al proyecto Semillas de Vida. El programa Semillas de Vida ha sido de importancia para todos los agricultores que tuvimos la oportunidad de recibir el kit y ha sido de mucho beneficio. Entonces este proyecto llegó y ha llegado en buen momento porque la gente necesitaba las semillas para sembrar. Con la Fundación Monómeros realizamos una inversión total por 1.600 millones de pesos para garantizar la seguridad alimentaria y generación de ingresos a los campesinos del Atlántico. Kits agrícolas que contenían semillas de maíz híbrido 5, papaya, melón, aullama y fríjol. Y además fertilizante, material orgánico, insecticida, insumos para la siembra de una hectárea de suelo por beneficiario. Todo esto con un impacto económico innegable. Una luz de esperanza para nosotros como campesinos que somos gratificantes saber el respaldo tanto de la gobernación como de Monómeros por esta gran gestión que sé que va a ser a largo plazo y para bendición de muchas familias campesinas. Me parece importante en que la gobernación a través de la doctora Elsa se esté interesando en ayudar a resolver los problemas que tenemos los campesinos. 8 mil millones de pesos que hacen que la gente del Atlántico progrese y mejore su calidad de vida. Durante el 2020, sembramos 2 mil hectáreas en el departamento. Seguiremos sembrando vida para hacer del Atlántico la despensa del Caribe colombiano. Le agradecemos a la gobernadora por este inmenso proyecto y que siga adelante porque de esto comemos muchos campesinos. No me parece favorable para el campesinado. Le estamos colaborando con esto a la doctora y le agradezco a ella todo lo que está haciendo con nosotros. El programa fue muy bueno. Estoy muy agradecido. Me ayudó en la vida económica. El campo a toda marcha. Gobernación del Atlántico.